Abatido que adentro de la casa Ojo que pueden ser dos ¡Quieto! 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 Nadie arriba Allá va uno Abatido Ahí está Julián Se metió la casa a esa Eliminé a uno Se metió a esa casa Ese guard debe estar solo Ahí está la puerta Eliminé a la policía Le quité dos escudos Está pipiando para acá por la esquina derecha Por ahí Ahí está Ahí está Allá para arriba ¿Cuánto sale la caja de policía? Cuatro mil y algo El helicóptero, mira Ahí está ¿No fueron dos caras en el helicóptero? No No ¿Eh? Ahí arriba se están dando Y no aconsejo Hay dos huevos en la torre ¿Quién necesita bala? ¿Quién necesita bala? ¿Quién necesita bala? Yo de nuevo Si debían comprar una cajita bala No se ve la zona segura ¿Quién? Qué gran caliente de huevos está ahí Si mon ¿Habran entrado al bunker? No sé Tengo la duda Es que si estaban adentro hermano Entraron Porque esa hueva se abre desde afuera Por eso Si estaban adentro entraron jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y estan en el helicoptero y ah no si se va a bajar ay jordo man un buen helicoptero aqui es él, estaba mirando No, tengo todo Que fue? removing ahhh está tranquilo Aquí yo te protejo la escalera No tengo una Claymore ahí me avisa si, super bien puesta con los láser para afuera mira ruso no, si me imagino que esta en la vuelta jajajaja, vamos a pegar la puerta tiralo un poco más detrás si, la idea es que cuando abra la puerta y lo explote si los láser salen para afuera va a caer el tiro pero igual pasa como que la pero un weón con un pc y no es jaja y me voy a ganar en el baño a defenderte la escalera jajaja oye, es que tened cuidado que esos weón dejaron el helicóptero hay pero pueden venir a patita para acá Ahí vienen Wane, para atrás No le disparan, es que lleguen para acá Es que lleguen para acá ¿Los fakes rusas? No, tienes que estar en esa web Me dispararon, no se de donde chucha Voy a dar la vuelta por atrás de la casa Uno que salga de ahí Yo estoy entrando, estoy entrando en la casa Estoy dentro de la casa Escucho un vidrio Wane 33 metros en esa dirección Ahí está, lo veo Abatido Faltan más gente, sí Arriba viene bajando uno Equipo aniquilado Pero no creo que haya sido de ellos Equipo aniquilado, si yo bajé al otro de acá Baje a dos aquí Cabrón, acá Acaba de saltar un weón para abajo Se devolvió el paracaídas weón Hacia abajo Hay una cajita de placa Tengo una yo igual weón Y acá atrás Pero no tenía ninguna huella Uy, nuestro armamento cayó aquí Va cerrado No, es que pedimos El chichurro saca segundo armamento Yo ya no saqué Ahora saqué Yo no saqué Oye, nos vamos por el puente ¿Fue Cep? ¿Que hizo el público? Si po, me iba cayendo un weón Marqué un objetivo Me cayeron de él con la clave Cuidado ¿El helicóptero se fue? Está ahí En todo caso, aquí todavía estamos dentro Sí El auto Nosotros pudimos haber acercado el auto Pero ya nos fuimos a la vez Un ruso para allá adentro Creo que todavía podemos subir por aquí Si es que la agua termina muy arriba Si Yo empezaría a mover al autoque weón Si, si No, va a terminar abajo weón No, si está Tenemos posición arriba weón Ya no Chupame el pico Hay weón ahí Si Objetivo aquí Si Si, él lo había escurido Si Me volvió ¿Se acercó? ¿Vos vieron en el electro? ¿Ambanzamos cachaito? hay agua en la casa ah no están anocheados ah les tiraron eso es faltar, tiene ataques aéreos para tirarlo ahí agua hay que dar la vuelta bien huele en estos pila ah gracias a ver a ver a ver ah la puerta es buena un bebé un bebé un bebé bajaron la puerta En el cerro, allá hay hueve La otra cosa se está adelantando mucho ¿En la siguiente? ¿En la siguiente? ¿En la siguiente? ¿En la siguiente? ¿Qué fue esa hueá? ¿Quién tiró en Trophy? No, yo no. Fue de abajo entonces No disparan o no nos han visto así que... Aquí estamos muy bien con RPG Mira, arriba del techo, déjenlo en lo A Están, nos están matando Igual le remataría a ese hueá que esté Se viene para abajo ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Ahí va Estaban arriba de nosotros hueón ¿Pueden saltar sin la tirolina? Y sin abrir un paracaídas ¿Vienen? ¿Dónde? Ahí se tiraron ¡Abajo! 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 ¡No se adelanten! ¡No se adelanten! Miren el techo no más ¿No tiene puertas acá hueá? ¡Abajo! ¡Está buena! ¿Abajo? Están arriba ¿Aquí al lado? ¿No sigo hueón? Un tipo de hueso y yo caí abajo Yo caí abajo Mira ahí abajo hay uno ¡Cambio de arma no! Aquí anda hueá ¡Muerto! ¡No corran! Aquí donde estoy yo estamos dentro Están no hueón ¡Muerto! 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 Cuidado que aquí arriba hay hueón ¿Que alguien mire para atrás? Ya yo voy mirando para atrás Estoy mirando para allá Estoy mirando para allá A los dos Hay tres A los dos arriba hueón Caza avanzando Nueva zona segura localizada Yo... ¡Aaah! Lo abatí hueón ¿Dónde fue? Del mismo... ¡Muerto! 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 ¿Tienen máscara o no? Sí ¡Pero Chisulo hueón! ¿Qué pasó? Sabría que te revivió ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Tú tal la weáááá Eso que hice Ahí está arriba También es culé a tu... a otro... a tu derecho a esa mata ¡No, tío! ¡Bien! ¡Ganamos, Kuchussu! y no me, no me levanto tu quedaste la huevon a mi me hizo esto andio te hizo, te hizo la magia la huevon buena huevon quien esta asustando a la plata huevon no se chistuleo millonario carlanguinho todo esta temporada con chistumare quedo terrible bueno el control con chistumare huevon la batalla final quiero verla huevon porque era 3 equipos esta la vamos a guardar y cuando nos juntemos alguna vez la vamos a ver con un asado si deja la guardaita ahi tomando si yo tambien porque estos huevos me dijeron tenia uno ahi pero yo le estaba disparando a otro si 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 si